Bueno, buenas noches, estimados televidentes, y saludar y felicitar a todos los trabajadores, colaboradores que trabajaron, no tanto a los dueños, ¿no? Sino a los ayudantes, secretarios, mozos, choferes, limpiadores, felicitarlos a todos ellos, y bueno, pues, en lo que he recorrido, los he visto esforzarse, que es lo más importante, los he visto aprender, los he visto entender, y a todos ellos, Carlos, creo que hay que llegarles una felicitación, hay que hacerle llegar el aprecio, la estima, y especialmente a mis colaboradores, pues, Franklin, Karina, Evelyn, Mirta, Emilia, y muchas personas que estuvieron acompañados en este bregar, ¿no? Mientras toda la ciudad estaba en la Semana Santa, estaba celebrando esta vida, había mucha gente que estaba trabajando, ¿no? Que no ha disfrutado, y que recién en este momento está saliendo, o está descansando, a todos ellos, mi aprecio personal, y mis felicitaciones, ¿no? Bueno, quiere decir que, gracias a ese esfuerzo, de alguna manera, hemos tenido una Semana Santa mejor que antes? Bueno, yo creo que siempre la misma, es como que siempre tenemos el mismo caldo de gallina, pero a veces más fideo, a veces más sal, la presa más grande, pero siempre es así, o sea, siempre hay algo más o algo menos que le quitamos, ¿no? Ya, pero finalmente algo más o algo menos, pero me gusta la gente, ¿no? Bueno, claro, lo que pasa es de que la, yo, bueno, es una opinión mía, ¿no? De que faltando quince, veinte días nos preocupamos por la Semana Santa, cuando debería, pues, ser totalmente planificado durante todo un año, ¿no? Esta Semana Santa, por decir, la programación salió muy tarde. Sí, ya casi a diez. Claro, el afiche igual, ¿no? Entonces. Pero, ¿qué está pasando? Lo que sí, lo que sí, lo que sí no está cambiando, o está cambiando de forma muy lenta es la ciudad. Vemos a una ciudad que no, no tiene ese cambio significativo en lo que es el transporte, porque siempre el transporte se ve saturado, tanto en Puente Nuevo, como en Libertad, o en la, acá en la Mariscal Cáceres, ¿no? Se ve, se ve saturado, y luego vemos también cómo el tema de los residuos sólidos se acumulan, y no hay una forma de proceder a la limpieza. Entonces, son cosas que siempre en la Semana Santa se mantienen, y bueno, aparte de eso, pues, yo creo que todo este, todo esto, todo esto de la Semana Santa se centra, pues, entre la Plaza de Armas, y tres cuadras a la redonda, que yo pienso que creo que debe haber una manera planificada de poder descentralizar ciertas actividades, o bueno, por decir, vi una procesión que salía de la Magdalena, que fue a Lóvalo, y salió por la, por Mariategui, entonces, ya es una forma, ¿no? Ya es una forma, y creo que tenemos que tener innovación, tenemos que, claro, la tradición pesa, ¿no? Pero hagamos que esa tradición cada día impresione, por decir, yo preguntaba a mucha gente, y me decía, Oscar, mucha gente viene a ver el Domingo de Resurrección, ¿no? Porque ese, ese, esa anda es impresionante, ¿no? Claro, y como que llega, ¿no? Así es, ¿no? Como que tonifica la vida. Así es. Y la gente se va en otra disposición, porque después de eso, ya la gente no piensa en otra cosa, sino en el retorno. Así es, ¿no? Entonces, yo creo que ese, el punto, el culmen de la Semana Santa, y mucha gente se levanta a las cuatro de la mañana, para ver, para eso han venido, ¿no? Y luego tenemos el tema de la diversión del, que ya yo no sé si es Pascuatoro o Jalatoro, ¿no? Pero, pero es lo mismo. Ahí está, pero ahí está, ¿no? Ahí está, y hubo el rumor de que se iba a suspender, no se iba a suspender, y lo curioso es de que las autoridades siempre son duales, no son concretos ni claros, o sea, no quieren quedar ni con uno bien, ni con el otro, ¿no? O sea. Y al final no saben qué decisión toma. Dando, dando dos mensajes. Fíjense, yo, por decir, en mi opinión, es de que este, tengo entendido que es Pascuatoro, este Pascuatoro tiene una antigüedad de trescientos años, ¿no? Pero durante todo ese tiempo, durante todas estas diez, diez últimas semanas santa, no ha habido una comisión, no ha habido una forma de organizar este Pascuatoro. Y todo el mundo más se preocupan en, en imprimir los polos, las pañueletas, y no se preocupan en mejorar el producto, ¿no? Pero eso ya le corresponde a otras personas, ¿no? Bueno, bueno, pero bueno. Porque el que pone el polo, el que pone, bueno, quiere. Pero yo creo, Carlos, yo creo, Carlos, que si, si todos participamos de este, de esta actividad, porque tenemos, vendemos polos, pañuelitas, tenemos que intervenir para que este producto sea sostenible, sea mejorado, ¿no? A veces nos preguntamos, ¿por qué lo de Pamplona genera cientos de millones de dinero? ¿Por qué genera tanta espectacularidad? Porque está organizado, pues, en cambio acá es inesperado, improvisado, el uno suspende, el otro suspende, dicen que no se vende cerveza, y luego se vende. Yo creo, yo creo, yo creo, Carlos, que mire, nuestra ciudad, nuestra ciudad está preparada para, o sea, todo nuestro esquema de nuestra ciudad, en diferentes aspectos, está hecha para el bloqueo, la retención y la corrupción. O sea, yo me, yo, yo hago esto, digo que no, pero si me das algo, digo que sí. O sea, tiene que aperturarse, tiene que aperturarse todos estos canales para que no haya restricción. ¿Y cómo tiene que hacer? La sociedad civil tiene que fortalecerse y tiene que hacer llegar propuestas. Yo espero que la Asociación de Criadores de Caballos de Paso Allá de Perú, creo que fue, es uno de los principales, que digo, motivadores, deberían hacer llegar una propuesta ya de esto del Pascuatoro y evitar, pues, de que hay esos rumores, porque esos rumores genera publicidad a nivel nacional que crea incertidumbre, ¿no? Y eso no me parece bien. Bueno, sí, porque, bueno, esta festividad del Pascuatoro, Jalatoro, bueno, que finalmente el toro es casi un pretexto, ¿no? Claro, claro. Porque es una cosa que pasa circunstancialmente, la gente se escapa, corre, pero después hay una concentración de jóvenes que hacen proezas, ¿no? Hacen distintas cosas, bailan, tienen una banda ahí, pero por momentos incluso parecemos ciertamente algo de hipocresía, ¿no? Porque si somos consecuentes y decimos no al toro, no a tal cosa, entonces debiéramos decir no a la fiesta, no a los mayordomos, no a las bandas que están ahí, no a los cohetes, no a nada, entonces todos a horario. Bueno, yo particularmente, yo particularmente te digo de que el ser y tú lo debes saber que el ser humano es impredecible, ¿no? Las reacciones del ser humano en el momento preciso no se sabe, ¿no? Pero eso es pues, eso es la cultura, eso es la vida, si no estuvieron muertos. Claro, y lo curioso es de que tanto el viernes creo vi una alfombra de la Alianza Lima, ¿no? Entonces, entonces vi a los hinchas de la Alianza comenzar a gritar, decía, son, parece que la concentración de gente, la, el tema religioso, genera una catarsis en el ser humano, que lo libera, lo purifica, lo limpia y sale esas emociones, emociones de hincha, emociones de pareja, de familia, tantas emociones, ¿no? Yo creo que viendo esa parte como que el ser humano se, se desteta. Bueno, y es eso, y hacíamos un análisis mayor, y decíamos que esto del jalatoro en otros tiempos no podía tener la impresión que tiene, sobre todo, antes de los años de la violencia, o en el mismo periodo de la violencia, porque, bueno, pues gente de otros tiempos, hacendados, que tenían su caballo, simplemente no se podían dar ese lujo. Claro, ahora también, yo lo he estado analizando, no, bueno, soy economista, pero analizando, si es que no me equivoco, antropológicamente, te digo una cosa, todos los carros, vehículos que están, se hacen en el mundo, los diseños, están en función a los animales, y eso hace que uno compre un auto, pero también he estado en San Blas, en las ferias, en la zona de la sierra, hay un vínculo entre el animal y el hombre, que se muestra de diferentes formas, ¿no? En Huancaberí, que es el toro con el cóndor, y el hombre está ahí, y a vea que si no lo matan, luego San Blas sale el toro, y también está ahí, ¿no? Nosotros somos animales racionales, ¿no? Y yo creo que esto amerita un estudio más profundo, de ver por qué tenemos esa satisfacción, ese placer, de ver a un toro caminar, y queremos enfrentarlo, queremos lidiarlo, queremos combatirlo, ¿no? Y mucha gente dice, la única diferencia que tenemos con el toro es su fuerza. Así es. Pero en los cachos, ya no. Así es, así es, así es, ¿no? Bueno, hay cosas que van desde, desde robos, pero, así es, así es. Pero que la ritualidad, y sobre todo, mucha de la gente acá en Ayacucho está teñida en mundo andino. Así es. Donde la relación con la naturaleza es otra, la relación con los propios animales, es otra. Y bueno, y de pronto nos enfrentamos con una realidad más moderna, más exigente en el turismo, una concentración masiva, y entonces no sabemos por dónde ir. Claro. Entonces, estamos en el crucijado. Claro, por decir nosotros acá en Ayacucho, nos falta un poco aprender de lo que es atención al cliente, al turista, ¿no? Por decir, el año pasado, bueno, el año pasado, personalmente una experiencia en el hotel que vinieron gente de vándalos, o sea, que vienen a destruir, a divertirse. Y luego también ahora vemos por la gran, eh, la gran necesidad de llegar a Ayacucho, te reservan una matrimonial y una doble, cuatro personas, y te vienen tres hijos más la tía. Y quieren que todos entren ahí. Y te dicen, oiga, pero tú me has cobrado mucho, yo tengo que, yo me, yo me, me, me quedo en el piso, cama adicional. Entonces, no se puede permitir eso también. Yo creo que el turista no tiene siempre toda la razón. El turista tiene que ceñirse a los estándares que dicta el negocio de la hotelería. Y a nosotros, a acusar, no nos falta, manejar ese, ese tema, porque a veces decimos, no, que el turista tiene la razón. No necesariamente tiene la razón. Por decir, también, hablaba con unos hoteleros, amigos, y me decían, caro, pero qué precio, por qué cobran caro, pero, y por qué las autoridades no tienen que decir que debemos bajar los precios. Y si uno pregunta, y si uno pregunta con números, cuánto ha invertido, cuánto ha invertido el gobierno regional en turismo, cuánto han invertido los gobiernos locales en turismo, porque si el gobierno local y el gobierno regional hacen aportes, crean infraestructura para que esta ciudad sea, se vea mejor, con mayor conocimiento de causa pueden decir, oye, por qué tú subes tu precio, por qué haces esto, si el estado ha estado haciendo esto. Entonces, entonces los hoteleros decimos, no, oye, bueno, sí, damos buen servicio, mejoramos, pero, ¿quién nos dice algo cuando no hay pasajeros? ¿Quién nos dice algo cuando no hay gente? Nosotros igual tenemos que pagar personal, luz, agua. Entonces. La oferta y la demanda. Así es, entonces muchos dicen, uh, se han llenado de plata. ¿Y qué pasa cuando estamos viendo las moscas pasar? O sea, son situaciones encontradas que ameritan propuestas. La Cámara de Comercio hace unos 10, 15, 10 días ha hecho una propuesta con respecto al campo ferial de Canán, ¿no? Un campo ferial que genere sostenibilidad, que genere oportunidades y que no es ese campo ferial que lo tenemos en la cabeza que es un chupódromo, ¿no? Y que estuvo mal administrado, mal gestionado. Y tenemos la imagen de eso y porque va a seguir, entonces mejor lo anulamos, ¿no? Claro. Cuando en realidad tenemos que asumir el rato de hacer otra cosa. Y así como hay ese campo ferial, hay muchos, la concha acústica, el terminal de Totora que están abandonados y cuando una persona equivocada o aceptada quiere hacer un cambio, recién sale la sociedad a protestar. En esta Semana Santa igual. sabemos que llegan, que llegan para Semana Santa, pero no planificamos nuestra ciudad, no nos organizamos con la debida antelación. Lo que prima es yo gano X cantidad de dinero a costa de todo y eso no puede ser porque de una otra manera, Carlos, esta ciudad se está gastando. Bueno, si es. No se está gastando porque al recibir una afluencia de gente hay un desgaste, aunque no lo veamos. Bueno, y esas son las cosas en las que tenemos que reflexionar en cosas mayores, un horizonte de 20, 30 años, a dónde estamos yendo, cómo se inscribe en todo ese proceso, el jalator, el pascuator, nuestras procesiones, porque, bueno, si uno hace una revista de hace 20 años, teníamos pues cinco o seis procesiones importantes. Así es. Pero ahora ya tenemos no solo seis, sino tenemos ocho, diez y esto empieza a multiplicarse a algunos distritos que empiezan a convertirse en polos de atracción, pero a la libre, pues, no a la voluntad, ¿no? Bueno, como como salga y el asunto no tiene que ser. Así es, así es, así es, así es. Y yo creo que no esperemos a que suceda una tragedia, ¿te acuerdas a vez de Giron San Martín, todo eso de los carros? Recién salió, se salió lo del drenaje. Bueno, así es, y todo el salió lo del drenaje, se salió lo del drenaje, pero pasó una desgracia y recién empezamos a reaccionar. Tenemos una semana santa, Dios gracias, que nunca pasó, pero va a pasar una desgracia para que recién pongamos nosotros a hacer, ¿no? Van a querer disponer la concha acústica que está ahí abandonada y recién vamos a protestar. Eso no me parece bien. Somos reactivos. Así es, así es, así es. Y ahora, yo sé que hay mucha gente que ha venido por esta semana santa y se han ido el viernes porque decían, oye, la gente acá toman, acá no vienen a rezar, vienen acá, la gente viene a tomar. ¿Cuántas cervezas venderán en este mes? Hay gente que no le gusta. Bueno, hay gente que no le gusta, pero también hay gente que viene eso, ¿no? Así es, casi en su mayoría, ¿no? Claro, y decíamos ahí en el reportaje que presentamos, que en realidad nuestra semana santa tiene dos caras. Claro, una doble moral, ¿no? Por un lado, hay pues también esfuerzos de gente que sí, así subía crucis, ¿no? Sube hasta lo más alto del picota a pie, descalzo, finalmente se ofrecen voluntariamente a recibir un látigo, besan el látigo y abrazan a quien les pone el látigo. Así es. Cosas que uno racionalmente no podría entender. Y fíjate, y algo importante que yo he notado es de que esta semana santa como genera un ingreso de dinero, hay mucha gente que ha trabajado para pagar una deuda, comprarse un zapato, pagar su cuota de la universidad, pagar su cuarto, o sea, y eso a mí me emociona, ¿no? Porque personas, muchachos, o personas que, que le digo que se han esforzado toda esta semana santa, que han trabajado duro y parejo para pagar una deuda, para pagar su universidad, para pagar su cuarto, paga para un alquiler, y eso debe entender la gente de que en la medida que tengamos mayor afluencia de visitantes o turistas durante todo el año, vamos nosotros a poder incidir en disminuir esa, esa pobreza, ¿no? Bueno, hay oportunidades y esta es una gran oportunidad. Así es. Tenemos que saber cultivar, tenemos que saber diversificar. Cuántos muchachos, cuántos muchachos que a veces tienen que pagar su pensión de la universidad, doscientos, trescientos soles, ahora ya lo tienen. Bueno, sí pues, por lo menos para uno, dos, tres meses, pero ya tienen ahí. Ya tienen, ¿no? Y cuántas personas tienen que pagar su cuarto y ya tienen doscientos soles. Entonces, ¿cómo hay personas que en esta semana santa logran sus pequeñitas cosas, pero eso podría ser mejor, en la medida que los que están arriba se ordenen y hagan que eso tienda a generar más distribución en las personas que menos tienen, ¿no? Y bueno, lo de Guanta también que fue masivo, en Quinoa, que hubo una sobrevisita, ¿no? O sea, yo creo que haciendo un resumen, Carlos, yo creo que hay que saber ganar dinero, pero saber cómo crear más oportunidades. Porque si tú te vas a Pérez de Cuellar, te vas allá a Miraflores, país no existe la Semana Santa. Bueno, sí. Te vas a Jesús Nazareno, no existe. Y hay gente que es tan pobre que no puede venir, ¿no? O si viene un sol, dos soles, o a veces no tiene ropa, ¿no? Entonces, esa es otra... La otra cara. La otra cara, ¿no? La gente, bueno, unos acceden, pueden de alguna manera. Así es. Otros no pueden. Otros no pueden. Yo a mí me gustaría ver un reportaje de que, a ver, acá está toda la Semana Santa. ¿Y quiénes son los que no viven la Semana Santa? ¿En qué condiciones? Están al margen. Al margen de la Semana Santa. Entonces, yo creo que eso nos va a permitir reflexionar y ver, ¿no? Porque mientras otros, otros están tomando, disfrutando, vemos que hay gente allá que está esperando y bueno, cómo pasar el día, ¿no? Bueno, hay que reflexionar, por eso decíamos que este es un termómetro. Así es. Un termómetro que nos tiene que permitir medir cómo estamos, a dónde estamos yendo, cuáles son las tendencias. Para eso hay entendidos en el tema, pero finalmente quienes toman las decisiones políticas, creo que ellos son todos, incluso los entendidos. Así es. Yo por decir, con respecto a esto del Pascual Toro, yo sería de la idea que todo 28, o sea, que el toro salga desde salga desde la Alameda y toda esa calle sea, pues, acordonada con muros de, no, perdón, con madera, con unos protectores, y suelten al toro, pues. Bueno, ya vendrá. Y suelten al toro y la gente de la Alameda viene corriendo, ¿no? Porque también, ¿por qué, por qué, por qué maquillar las cosas? O sea, salga del toro, no, ahora lo agarro, ahora no le pego, o sea, o lo haces, o no lo haces. Sí, bueno, la señora de la comisión, vuestra, la asociación de protectora de animales, me decía, no, la ordenanza no se ha cumplido, porque la ordenanza y el acuerdo era que todos los toros iban juntos, entraban despacio, protegidos por el serenazgo, la policía, todo y pa, pa. Yo, yo, Carlos, quisiera decir algo, con mucho respeto a la señora, la sociedad protectora de animales, ¿por qué se preocupa tanto en Semana Santa? ¿Por qué no se preocupa todos los días a partir de las dos de la mañana cuando bajan perros hambrientos a los mercados? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que alzar la bandera con su razón? Pero solamente Semana Santa. ¿Por qué la sociedad protectora de animales no empieza a ver todos los perros que llegan a la una, dos de la mañana a los mercados hambrientos de a comer? ¿Por qué no dice, hay tal cantidad de perros? ¿Qué hacemos con estos perros? ¿Qué hacemos con estos gatos? ¿Qué hacemos con estos animales menores? O sea, el problema del matato animal no solamente es en el pascuatoro. Bueno, finalmente es casi un acto simbólico, ¿no? ¿Te das cuenta? Totalmente simbólico, porque incluso se hablaba del vela y toro, que no lo dejaban. Pero, Carlos, ¿te das cuenta, te das cuenta que protestamos cuando es algo mediático? Cuando es algo mediático, porque muchas veces en el vela y toro es un pretexto. Así es. El toro ni está. Así es. O en algunos casos lo ponen al animal. A mí me gustaría ver a la estimada señora, que no tengo el gusto de conocerla, pero la respeto por, de una u otra manera, porque tiene ese empuje de, de, de equivocada o acertadamente. Bueno, ahí está. De acertar, ¿no? Pero también quiero sugerirle que no solamente Semana Santa, sino pues, que a los animales hay que protegerlos de, de todo tipo. A ver, ¿por qué no sale, sale, sale cuando en el mercado la vez pasada creo encontraron carne de perro y para vender como cabrito? ¿Por qué no sale la, la sociedad protectora animal y es decir, oiga, ¿qué pasa? Pero ya, bueno, ahí hay tantas cosas. Pero ¿te das cuenta, Carlos, o no? El asunto no es llegar a los extremos, ningún extremo es bueno. Así es, así es. Eso aparece como, como principio, ¿no? Pero lo que sí tenemos que hacer es respetarnos nosotros mismos, respetar a los animales como se debiera, respetar la naturaleza, en fin. Claro, ahora, 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 el tema esto del transporte, ¿no? Que eso encarece más, pero yo creo que en esto del transporte no es tanto liberar las rutas en Semana Santa, no es tanto controlar, sino es, ni a mi manera de pensar, es invitar a empresas reconocidas, decirles, por decir, invitar a Soyuz, a ver, señor Soyuz, queremos que venga acá. ¿Qué necesita usted? Ah, no, muy bien, dígame, ¿usted puede hacer, ir a Lima cada 15 minutos, cada 20 minutos? ¿Qué necesita usted? ¿Qué ley necesita usted? Pero acá estamos al revés, viene y ahí le pedimos la coima, me hago rogar, la licencia, que esto, que el otro. Entonces empiezan los problemas. Entonces, ¿por qué no invitamos a Soyuz, a otras empresas? Y decimos, a ver, quiero que vengas acá, y bueno, ¿qué necesitas? Para aumentar la oferta de transporte, ¿no? Bueno, eso se puede concertar, ¿no? Así es. Convocar a los todos, unos representantes de los usuarios, los mismos transportistas, para ver qué cosas es lo que sea. Y eso, ¿y eso qué genera? Eso es producto de un liderazgo, un liderazgo que sea transparente y limpio. Así es, demanda de transparencia. Demanda de transparencia, ¿no? Demanda, demanda transparencia y haría, y no solamente en el transporte, ¿no? Sino aquellas personas generar las condiciones para que los hoteles, restaurantes puedan invertir, ¿no? Bueno, así es, había, bueno, el tema del transporte no es solo de Semana Santa, ¿no? Uno está en Lima y dice, ¿y por qué el pasaje a Ayacucho es tan caro? Así es. ¿Por qué es tan caro respecto a un pasaje a Trujillo, a Piura, a Tumbes, a Cajamarca? Claro que... Y había uno de los stands de Canaña y decía, mire, yo soy de Arequipa, he venido los últimos cuatro años. Este stand me cuesta mucho más que en cualquier otro sitio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Tenemos más plata, más recursos? No, lo que pasa, yo lo que quiero decir, por decir, si uno en Semana Santa quiere irse de Lima a Trujillo, en condiciones normal Lima a Trujillo está a 35 soles. En condiciones de semana de temporada alta sube hasta 70 soles. Pero acá de 60 soles sube a 180 soles. ¿No? Entonces... ¿Qué explica? El transportista malo únicamente o la gente también está dispuesta a pagar. Yo digo, yo digo, yo digo, yo digo de que aparte de invitar a empresas de transportes, también tenemos que terminar nuestra conectividad. Entrar por San Clemente, salir por Andahuaylas, Nazca, tener esa conexión Guanta-Huancayo, ¿no? Y entonces vamos a tener, para ingresar a la ciudad de Ayacucho, de Huamanga, tres puntos. Entonces, eso permitiría también una ligera baja en el transporte, ¿no? Y también lo que ya parece una novela es de que el aeropuerto, pues, no termina su pista de aterrizaje, ¿no? Está ahí. Pero ya esperamos que... Claro, no, no. A nosotros nos dijeron que se iba a inaugurar en carnavales. Pero nadie que tenga ese poder o esa presión le dice, señor, ¿cuándo? Nosotros como gremio ya le hemos dicho, nos dicen, nos dicen que en noviembre, nos dicen para carnavales, pero está ahí. ¿Y cuál es la explicación de todo? Bueno, no hay una explicación. A mí me gustaría que el señor presidente regional, o el consejo regional, o la DIRCETUR, o el Frente Defensa, o la municipalidad le diga, oiga, señores, ¿cuándo, pues? Ahí está el tema. Bueno, Oscar, muchas gracias por haber venido. Creo que es interesante nuestras reflexiones sobre el turismo, la Semana Santa y todo lo que los ayabuchanos tenemos que hacer, no sólo para hacer de la semana una oportunidad, sino para pensar nuestra ciudad de acá a los 20, 30, 50 años, como tiene que pensarse ciudades grandes, grandes, en historia y en tradición como la nuestra. Bueno, yo para despedirme, quiero reiterar mi aprecio y mi saludo a todas aquellas personas que han trabajado en esta Semana Santa, porque sin ellos, muchos empresarios no hubiesen podido lograr lo que han podido trabajar en todo este tiempo, ¿no? Bueno, sí, y la otra gente no hubiera podido.